Vamos a hablar de unas fórmulas muy interesantes también, que no estamos tan habituados, pero hay mucha evidencia. Así que bueno, bienvenidos. Va a haber preguntas para el público, así que estén atentos. Primero que les voy a mostrar mi serie, de manera rápida. Primero, abajo. Lo más lindo de todo, lo más lindo de todo esto ha sido lo que nos movemos. O la capacidad que tenemos de tener una consulta tan eficiente que nuestro movimiento como farmólogo sea este, que el paciente entre y que todo esté en nuestra pantalla, como ven ahí, ahí la catarata, con toda la data, con nuestro nuevo autorretractor, que le llamamos, que es el overview del OPD, como ven muy bien ahí. Le quiero agradecer de una manera personal a todo el equipo de C4Optic por toda la ayuda de haber montado esto en estos tres eventos, un apoyo muy importante, que hizo todo esto presente. Eduardo Cortillo, gran amigo. Muchas gracias. También la gente de NIDEN, con Mario Robledo, han hecho posible que la academia y la industria estén juntos. Ya les mostré las cosas más lindas. Y vamos, ahora sí, quiero que me vean, porque siempre hablábamos durante todo el evento, de que yo como farmólogo estaba por acá, pero acá pasaba la magia, y acá en dos minutos y medio, el paciente pasaba por esta suite, y me llega a mí, ya en una pantalla todo importante. Muy importante esto. Quiero que vean justo estos dos equipos. Más allá que tenemos un microscopio especular, con nueve puntos. Quiero que vean esos dos equipos. ¿Por qué? Porque justo en los casos de hoy, va a importar la queratometría que tenemos con el biómetro óptico, y qué vamos a tener acá en esa topografía, ¿no? Sobre todo con el eje y también con el cuadro. Vamos a ver un poquito ahí. Muy bien. Entonces, muy importante para la toma de decisiones. Estamos con un panel increíble que se dedica mucho a esto. Y vamos a hablar de casos. Seguramente la mayoría que tienen algo a recomendar. Entonces, topógrafo, biómetro, qué decisiones tomamos. Así que vamos de vuelta para acá. Vamos a hacer una introducción muy breve. Bienvenidos a todos los que están llegando. Y vamos a compartirles entonces un poco lo que va a pasar en el día de hoy. Bueno, vamos a cambiar de cámara. Entonces apaga esa. Y voy a prender mi cámara. A ver si me ven ahí. ¿Y ahí me escuchan? Hay un poco de oído, amigo. Muy bien. Listo. Entonces, bueno, bienvenido. Estamos en el campus. Como siempre decimos y importa mucho acá, el campus es un evento híbrido. Aquí tenemos un campus virtual. Un campus virtual que está totalmente relacionado con el on-site campus. ¿Qué es lo que pasa y dónde estoy hoy? La idea es que de manera digital ustedes vean lo que es la experiencia del paciente. En este caso, cálculo del lente con algún tema refractivo, algún córnea. Fueron tres eventos. Los que no lo han visto, pueden verlos. Están en YouTube. Realmente muy bueno el 24, el 3 y ahora culminamos el 10. En el 24, muy interesante la discusión que tuvimos con este panel. Tuvimos el 3 también. Otros casos más que interesantes. Y destacarles mañana. Realmente mañana tenemos el evento número 2. Ahí están viendo el número 1. Mañana es el número 2. Es el preoperatorio. Realmente tenemos un cirujano enmascarado que nos va a hablar de cómo está usando la tecnología Panoptix y DVD. Es a las 12 del mediodía México, a las 3 de la tarde Argentina, a la 1 Colombia, a las 3 Argentina y Brasil, en 6 idiomas. Sé que es una obra difícil para Latinoamérica, pero les recomiendo a todos que se sumen. Realmente va a estar interesante. Muchos conceptos muy buenos. Obviamente agradecerles siempre a nuestra querida Luz Marina y a Andrés Medeiros por la traducción. Muy felices y muy agradecidos de poder llegar al idioma portugués y al inglés. Y bueno, empieza esta tercera etapa de lo que creemos que es ir hacia el futuro con la tecnología que tenemos ahora. Ya hemos hablado de estos conceptos. Acá lo que quiero destacar sobre todo es el algoritmo de toma de decisiones. Y en este caso algo tan importante es un cálculo del lente que podemos ser los mejores cirujanos del mundo. Ahora, si calcularon mal el lente, ese paciente cuando le digan que hay que recambiarlo, lo va a dar como un error y vamos a tener problemas. Entonces, todos lo sabemos, alguna vez ha pasado alguna cosa, un cálculo del lente es igual lo más importante que la cirujano. Y como hablábamos en un webinar hace unos meses, en ese diagnóstico, en ese correcto diagnóstico, en el futuro el cálculo del lente es algo importantísimo, extremadamente importante. Y como a nosotros nos gusta tener más tiempo para hacer lo que queramos, ¿no? Queremos tener más pacientes, queremos descansar, queremos estar con la familia, la tecnología está acá para ayudarnos con el tiempo, sobre todo en el tema del cálculo del lente. ¿Por qué? Lo puse a propósito en este imagen, porque hay una gran frase que dice, cuando hay muchas soluciones, más problema es que ninguna es buena, o ninguna es la mejor, ¿no? Por eso tenemos tantas personas con su fórmula, y diciendo que es la mejor para esto y para otro, y tenemos tantas variedades de, bueno, si este paciente se dice esto, entonces voy por este lado o por otro. Creo que hoy justo es un día en el cual vamos a estar detrás del panel con un objetivo que es, lleguemos a conclusiones claras para que la gente que está acá viéndonos se vaya con una buena enseñanza, ¿no? Creo que es el gran objetivo de nosotros. Yo quería destacar solamente esto, por dos cosas, porque es una fórmula que no estamos tan habituados, pero el aparato la trae, ahí está todo el panel, que es excelente, que sabe al respecto, y que nos va a hablar un poco, de esta fórmula de caminical y así, que puede llegar a ser interesante en algunas cosas. Les pido no tener ese sesgo, ni defender lo que uno quiere, porque uno tiende a hacer eso como ser humano, sino estar un poco con la mentalidad abierta, y ya que va a estar del centro, primero que nada, al gran maestro de maestros, que es el doctor Skaff, que está acá conmigo para moderar, siempre un honor tenerlo, y bueno, y tener al doctor Jesús Moya, también, que lo seguimos muy de cerca, una carrera espectacular, siempre con ese mindset de aprender, y estar abierto. Sara, es la segunda vez que no, amiga de la casa absoluta, siempre, es la segunda vez ya que está con nosotros, y debe ser una persona que más conoce este aparato mundial. Y el doctor, Rolando Mora, un gran amigo también, un honor tenerlo, estábamos esperando tenerlo hace tiempo, y bueno, hoy nos damos ese gusto, así que voy a dejar de compartir pantalla, y darle ya el primer punto inicial a Sara, que tiene unos casos que nos van a dejar de boca abierta. Boca abierta, literal, no. Hola, hola a todos, hola Ivo, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, entre amigos y expertos, este, cada sesión aprendo yo también bastante, entonces hoy espero aprender igual de todos ustedes. Este, y bueno, el día de hoy yo quiero, vamos a ver dos casos, de, dos ojos, de pacientes con queratotomía, radiadas, estos pacientes pues son los que ya nos empiezan a llegar, este, desde hace ya unos años, porque ya, esta cirugía pues, se la empezaron a hacer, hace, por ahí de los noventas, y entonces estos pacientes ya nos están empezando a llegar con cataratas, y no nada más con cataratas, sino con hipermetropías muy altas, en ojos miopes, entonces el cálculo en estos ojos, si es, es tardado, y, y hay que ver muchos puntos, que espero que los podamos ver, este, más fácil aquí, sin hacernos tantas bolas, entonces, les quiero presentar, este es un paciente de 67 años, masculino, que lo operaron de queratotomías radiadas en los noventas, y le ha ido bajando la visión, aparte que cada vez tiene, utiliza lentes con más graduación, y pues, está un poco cansado de eso, y, como vemos aquí, pues su, su agudeza visual, mejor corregida, es de 20-30 en el ojo derecho, 20-40 en el ojo izquierdo, y me voy a enfocar en sí al ojo izquierdo, que en sí los dos estaban muy similares, pero para este ejercicio vamos a agarrar este ojo, que es el que tenía más hipermetropía, un poco más de catarata, y bueno, entonces, este paciente tiene catarata y se tiene que operar, eso, eso está fácil, ¿verdad? Usted se tiene que operar, vamos al cálculo, que realmente es lo más difícil, como dice Ivo, este paciente le hicimos, bueno, yo a todos los pacientes con catarata les hago un OPD, y siempre me gusta ver aquí la retroiluminación, podemos ver cómo se ve la opacidad de la catarata cortical, también tenía algo de subcapsular posterior, pero vemos aquí estas pequeñas líneas, que son los cortes, que se pueden ver, que están adentro de la pupila, entonces esto, pues ya nos habla de que es un poco más complicado, y bueno, si nosotros tenemos un paciente con catarata, para hacer el cálculo, el mapa que nos va a servir más, en el OPD, es el mapa de Cataract New, bueno, hay otros mapas, pero a mí me gusta este, y porque aquí vamos a evaluar cómo está la córnea, que es la que necesitamos saber cómo está, porque es la que se va a quedar después de la cirugía, entonces, estos son los seis puntos que yo recomiendo revisar siempre, en estos pacientes, entonces vemos, por ejemplo, la superficie ocular, vemos los anillos de plácido, cómo se ven hasta medio rectos, por los cortes, tiene un cilindro de 1.8, que no es tanto, y obviamente las aberraciones de alto orden están muy elevadas, en vez de ser de 0.4, están en 2.2, con una aberración esférica muy alta, aquí, recordar que estos mapas, si están rojos, pues porque hay algo malo, entonces, tenemos una aberración esférica muy elevada, y una pupila mesópica grandota, de hecho, si vemos la pupila mesópica, que está aquí, al ver en la topografía, vemos cómo la depresión central, pues está mucho más adentro de la pupila mesópica, y esto nos va a hacer que el paciente tenga una mala visión de noche, y bueno, para hacer el cálculo, en sí, los dos grandes números que necesitamos, son la longitud axial y la esqueratometría, la longitud axial, prácticamente con cualquier biómetro óptico, podemos tener una buena medición, en este caso lo tomamos con el ALScan, que acabamos de hacer una comparación con el IOLMASTER 500, y da exactamente la misma medición, entonces, no hay mucho problema por la longitud axial, vámonos ahora a las queratometrías, este es el coco de estos pacientes, y yo en este paciente le mandé a hacer todo, le mandé a hacer Pentacam, ORScan, IOLMASTER, ALScan, y el OPD-Scan, y vemos como las queratometrías varían bastante, y más o menos por cada una dioptría de diferencia, pues va a ser una dioptría en el poder del lente, y una dioptría que nos puede crear el error en la refracción posoperatoria, entonces aquí si tenemos un rango de 2.3 dioptrías, quiere decir que este paciente, depende de cuál queratometría agarremos, nos puede quedar en más o menos 2 de refracción posoperatoria, y pues es bastante. Entonces, ya tenemos ahí las queratometrías, ¿cuáles son las que utilizo? Podemos, hay varias formas de calcularlo, varias fórmulas que podemos utilizar, las que son desde siempre como HoferQ con la queratometría más plana, y luego ya los calculadores que podemos encontrar en línea, que también pueden servir, pero yo lo que hice aquí fue utilizar la recomendación de NIDEC, que viene en el programa de LeyelScan, que es la fórmula de Camelin-Calossi, utilizando las queratometrías del APP a 3 milímetros. Entonces, si nos metemos al IOL Station, que es el programa, es el calculador de NIDEC, a mí me gusta mucho porque es muy amigable, es muy fácil, también tiene el semáforo de colores, aquí vemos como la aberración esférica está en rojo, y podemos escoger qué queratometrías queremos, o qué poder queratométrico queremos. En este caso, por recomendación de NIDEC, pues utilizamos la fórmula de Camelin-Calossi, con las queratometrías APP a 3 milímetros, y en esta fórmula en específico, es necesario poner la paquimetría, dependiendo del paquimetro que tengan, es el Sirius, el Orscan, o el especular de NIDEC, hay que poner los milímetros a los que se deben de poner, y nos va a dar un cálculo. Ahora, este paciente, como tiene una aberración esférica muy alta, positiva, el lente con mayor aberración esférica negativa, para compensar un poco que tenemos, es el lente TECNIS, entonces fue el lente que se planeó poner para este paciente. En este caso, nos dio un cálculo de 28.50. Ahora, esto es siguiendo la fórmula, pero si nos ponemos a jugar un poquito más con el calculador, podemos ver que nos puede dar también las queratometrías mesópicas, las fotópicas, a 3 milímetros, a 2.2, a 3.3, entonces al final vamos a tener también un rango amplio de queratometrías para escoger, que a veces puede ser confuso, pero también nos puede servir para ver qué tanta variación tiene esa córnea. Y bueno, aquí en este caso, como venía la recomendación, utilizamos el de 3 milímetros. Y siempre vale la pena comparar con algo más, entonces yo lo comparé con el calculador de ASCARS para ver más o menos el rango, el IELTSATION nos recomendaba un 28.50, y el de ASCARS un 27.9, entonces decidimos poner un 28 como un promedio entre estos dos. Y al poner el 28, el paciente nos quedó con una refracción posoperatoria de más 0.25 con menos 2 del cilindro. Ahora, a lo mejor si hubiéramos puesto el 28.50, que fue el que nos sugirió el IELTSATION, el paciente estaría en menos 0.25, que es todavía mejor, pero bueno, el paciente está feliz. Esta es una comparación del OP-DISCAN, como veía, preoperatorio y posoperatorio. Obviamente, el paciente se quedó con sus aberraciones de alto orden corneales, pero la visión mejoró bastante. Y bueno, dejo esta pregunta por ahí. ¿Ustedes le hubieran puesto un tórico a este paciente? Porque al final se quedó con dos dioptrías de cilindro, y realmente, si vemos la topografía, pues el cilindro no está tan irregular. O sea, ¿sí se pudo haber usado? Yo creo que sí, pero bueno, eso ya como que lo vimos en retrospectiva. Y bueno, este es el primer caso. No sé si tengan algún comentario, compañeros. A ver, que el maestro CAP seguro tiene alguno interesante. Bueno, lo importante en estos casos de cirugía refractiva previa radial de superficie, el tiempo de sillón con el paciente, ¿no? porque existe una alta posibilidad que las fórmulas no queden precisas. Aquí el resultado es excelente porque conseguir una esfera de más 0,25 en un paciente de estos, mejor dicho, a mí los que no tienen queratotomía radial y los sanos me quedan así. Así que este es un caso espectacular, pero sí hay que advertirle al paciente, porque el paciente viene con unos antecedentes de una cirugía refractiva que durante muchos años vio bien, y él piensa que tiene una segunda oportunidad de ver bien. Entonces, advertirle muy bien que existe una posibilidad, que use gafas, inclusive que haya que retirarle el lente y cambiárselo por otro, pero ahora con estas fórmulas de cuarta y quinta generación, de verdad que ya esas sorpresas refractivas ya no se ven prácticamente, porque ya el Trunet Power, el Pentacan, Calosi, todas estas fórmulas que la doctora mencionó dan bastante exactitud. De hecho, nosotros estamos usando el hora intraoperatorio, intraoperatorio, y no tanto en queratotomía radial, porque a veces no marca bien el hora, no hay una buena biometría, porque esas rayitas que se meten en el área, en la área visual, porque el paciente está dilatado, descontrola el averrómetro, inclusive, si se acuerdan cuando hacemos la queratotomía, veíamos los pacientes por operar y que seguimos viendo, hay un depósito como de color ocre, alrededor del, donde terminan las incisiones. Todo eso afecta la averrometría, y no deja calcular bien. Este es un buen resultado, doctora, y como digo, muy importante, el tiempo de sillón, y advertir al paciente, que nos podemos equivocar. Y por supuesto, dejar pasar un tiempito, por lo menos uno o dos meses, de la cirugía, para operarle el otro ojo, y poder ajustarle un poquito, cómo me quedó, para jugar un poquito con una monovisión, que el paciente se lo agradece mucho a uno. Eso es lo que tengo para comentarte, Igo. No, no, absolutamente de acuerdo. El tiempo de sillón, lo hablamos mucho acá, esa es clave. Somos educadores. Continúa, Sara. Bueno, y, pues este caso, digamos que es un radiado normal, o sea, los radiados que, les tienes que explicar, que es un poquito un volado, que puede quedar en más menos dos, o más menos tres, y haces lo que tienes que hacer, y bueno, en este caso tuvimos un buen resultado. He tenido, hacia positivos y hacia negativos, hacia los dos lados. Y ahora, quiero ponerles un casito, que, que nada más es, es, para divertirnos un poquito. ¿Qué es mi preferido, sí o no? Este caso, sí, este caso, es un paciente, también con queratotamías radiadas, pero él, él tiene radiadas, tiene 71 años, y, en enero del 2013, le pusieron un restor, más, T3, o sea, restor tórico, T3, más 3. y el paciente es feliz, es feliz de día, es feliz de noche, 20, 20 de lejos, Jäger 1 de cerca, con esta refracción que pueden, que pueden observar ahí. Ahora, este paciente, cuando lo operaron en el 2013, no había ni, ni OPD, ahí en la clínica donde lo operaron, o sea, simplemente, el doctor vio la topografía, y, es un, es un máster el doctor, él, él vio una córnea bastante regular, y decidió, ponerle este lente, y el paciente es feliz. Y entonces, ahora nos preguntamos, pero ¿cómo? Si se supone que los radiados, nunca les vas a ofrecer, un multifocal. Bueno, pues lo que hicimos fue, citar a este paciente ya ahora, y hacerle un OPD scan, para ver, por qué está feliz el paciente. Y lo que vimos es, que efectivamente, tiene una córnea muy, muy regular, prácticamente parece una córnea normal. Digo, sí, sí se ven ahí algunos poderes, este, diferentes, pero, pero en sí, si vemos la saber, la averometría de alto orden, la córnea tiene una averometría normal, en el ojo derecho, punto 32, ojo izquierdo, punto 25, las queratometrías también están en rango normal, cuando muchas veces los radiados están en 35, 36, queratometrías muy planas, y este paciente estaba en 42, y igualmente las aberraciones de alto orden, todas se encontraban en rangos normales, y muy importante, o casi lo más importante, que también ya lo hemos visto en los otros webinars, es el tamaño pupilar. Su pupila fotópica es prácticamente de 3 milímetros de día, y de 4.6 milímetros en condiciones mesópicas, con un ángulo alfa menor de 0.5, entonces este paciente, a pesar de tener queratometrías radiadas, que están, la verdad es que están bastante periféricas, tiene una córnea que le permite tener un lente multifocal, y esta es la calidad visual de este paciente, con radiadas y con restor, que de por sí los restores también ya tenían muchos salos, y su calidad visual es bastante buena. Y bueno, realmente aquí fue un poco suerte, pero el mensaje que quiero dejar, es que no podemos irnos con la idea, de que paciente posoperado de cirugía refractiva, no se puede poner multifocal, y al contrario, hay también muchas córneas normales, de pacientes sin ningún antecedente, que no son candidatos, entonces por eso es la importancia de hacer una berrometría, una pipilometría, para ver si los pacientes, si ese ojo te va a tolerar un multifocal o no. Y otro punto muy importante, que ya lo dice el Dr. Ska, es la personalidad del paciente, y el tiempo de sillón con el paciente, en el que, bueno, este paciente seguramente es un poco más relajado, y tolera las aberraciones que llegue a tener, y habrá otros pacientes que no van a tolerar este tipo de lentes. Interesante, ¿no? Yo le agregaría, cuando decías que la córnea le permitió, yo creo que el ojo en general, la córnea, la pupila, el centrado del lente, y qué interesante, lo que hablamos en estos casos, como el nuevo autorrefractómetro, que te permite ver otros parámetros, que no es solamente un autogref en tu mano, para tomar decisiones, ¿no? Qué buen caso es. Sobre todo porque, nos explica algo, que es motivo de discusión en todos los panels, ¿no? Pobre, radiada, poner un trifocal, nosotros tenemos un colega, que lo hace mucho aquí, en la ciudad, y con buenos resultados, aquí nos explica, que se ve que en algunos casos le va bien. Dr. Ska, lo veo ahí, ya con ganas de hacer un comentario de vuelta. Sí, yo creo que es importante lo que dice Sara, si estudias bien el paciente, por ejemplo, ese caso, en el overview, se vio que la refrescación en el centro, era igual, en pupila mesópica, o sea, que no hay un escalón, cuando el paciente se dilata la pupila. Aquí, Sara, aquí, si bien que es, esfera más 1.25 en el centro, 2 milímetros, y es la misma en 4.69, 1.25, porque si ese paciente tuviera una refracción diferente aquí, sí hubiera habido problemas, porque de noche va a esos rayos paraxiales, le va a producir una aberración esférica, que le va a bajar la calidad de visión, pero aquí se alinearon los astros, buena pupila, buen ángulo capa, aunque dicen que, bueno, ese es para discutir, no tiene el ángulo alfa, pero la refracción es igual, en tanto en pupila fotópica, como en mesópica. Poco a poco, mientras uno va cogiendo como experiencia, al principio le da miedo, y si no tiene la tecnología adecuada, no se le mete, pero cuando ya uno se le mete a un paciente, y ve buenos resultados, y tal cosa, ya como que uno se anima, ¿no? Pienso que ahora, pienso que de pronto, más adelante en un otro, se va a hablar de los lentes EDOF, estos lentes EDOF, vienen a complementar, y a mejorar un poco, la utilización, de lentes difractivos, aún con pupilas, un poquito más, más grandes, ¿no? Entonces, los lentes EDOF, están indicados, en este tipo de pacientes, porque no, no producen halos, ni producen disfotoxia, ¿no? Sí, como dijo Evo, hay que estudiar bien el caso, y no hay que tenerle miedo, siempre y cuando lo estudien bien, que tenga una, eh, cirugía refractiva previa, ya sea hipermetrópica, ya sea la simiópico, o en este caso, de queratotomía radial, se ve que el que le hizo la cirugía, queratotomía radial, tenía un muy buen bisturí, tenía muy buen pulso, porque las incisiones, todas tienen la misma profundidad, ¿y cómo se sabe eso? Porque aquí esto está, aquí está, en el centro, está bastante regular, bastante azulito, la, la superficie, hay queratotomía radial, que uno ve a veces, que parecen que le hubieran hecho, un lacín, porque son muy, muy bien hechas. Bien, hay una pregunta, para, para el panel, para el público, ahí, a ver si nos dices un poco, los resultados, ya Lisa, una pregunta que la doctora González, quería preguntar, a ver si, si también da algo para discusión, pero salió la de Wafer, ¿no? Ah, pero está bien, igual. La pregunta de la forma, va a decir, sí, ahí tenemos el resultado, de Wafer, ahora la hacemos también, ya está respondida, pero, el resultado de las fórmulas, bien, ahí está, vamos a ver entonces, a ver Sarita, hazla tú, que, bueno, esta pregunta va un poquito encaminada, al siguiente, este caso, pero en sí, es saber, qué fórmula utiliza normalmente, cuando tienen pacientes, que tienen antecedentes, de cirugía refractiva miópica, y bueno, hay más fórmulas, de verdad, realmente, va muy bien. Mira, aquí, la observación sería, que las fórmulas normales, o de tercera generación, que serían SRKT, Hagueis, HoferQ, y Holaday, no sirven, para pacientes, post cirugía refractiva, a menos que tengas, alguna corrección, como la corrección de llamas, pero así solas, realmente, tienden a dar resultados, hipermetrópicos, entonces pacientes, con antecedentes de cirugía refractiva, se recomienda utilizar, las fórmulas, especiales para eso, que es, Hagueis L, es una de ellas, Shamas es otra, y bueno, tenemos, los demás calculadores, como Barret, Tukey, etcétera, que se pueden utilizar, pero si el, el mensaje sería, bueno, ya el doctor Moya, no me voy a meter a su plática. Venga, muy bien, doctor Moya. Ay, déjame, a recompartir. ¿Cómo estás? Hola. Ahí se ve bien la pantalla, Ivo. Perfecto. Bueno, ya después de, de estos dos casos, la doctora Sara, no nos deja mucho para compartir, nos puso en aprietos, esos casos, sobre todo el último, las radiadas con un, con un multifocal, la verdad, que, que sí son experiencias muy, muy difíciles de encontrar con esos resultados. Aquí les vamos a compartir un paciente, masculino, de 63 años, americano, yo estoy ubicado en Sonora, México, al norte del país, y aquí es muy común que tengamos pacientes, pacientes que vienen, pues, parte de, la mitad del año, vienen a vacacionar aquí a nuestro país, algunos se quedan, y tenemos también una consulta de este tipo de pacientes. Se realizó un lascic miópico en el 2001, e inicialmente en 2018, lo vi por un desprendimiento de retina en su ojo del lado derecho, sin involucro macular. Le hicimos una vitrectomía, colocación de gas intraocular, sin ningún problema. El paciente, como tenía un cristalino transparente, y no se había afectado su mácula, pues, tenía, después de la cirugía, afortunadamente, una visión 20-20, igual que su ojo contralateral. El paciente, se pierde un poquito, y vuelve el año pasado, en junio, mencionando que tenía una baja visual de su ojo del lado derecho, aquí lo tenemos, un 20-200, que no mejoraba con una refracción, de menos 5.50. Aquí tenemos la fotografía clínica, la cual podemos observar el cristalino, con una opacidad nuclear, principalmente lo que condicionó esa miopización, y afortunadamente su mácula, sin ningún inconveniente aquí en la tomografía, no estaba afectada inicialmente, y pues, obviamente que el paciente quiere recuperar la visión, que había tenido después de su cirugía de desprendimiento de retina. Aquí parte de los objetivos quirúrgicos que vamos a tener, debemos hacer una cirugía sin complicaciones, idealmente, hay que tomar en cuenta que un paciente ya bien rectomizado, pues se puede dificultar un poco la cirugía de catarata, necesitamos una buena capacidad de visión, porque el paciente, si después de una cirugía de desprendimiento de retina, donde le dices, que quizá pueda afectarse su calidad de visión, el paciente está viendo bien, pues quiere volver al mismo punto, ya lleva dos cirugías, una de LASIC, una de desprendimiento de retina, y seguía con una buena capacidad de visión, y el paciente, pues considera que así son todas las cirugías de los ojos, que lo operamos, y vamos a volver al mismo punto, y es donde entra la actualidad, la calidad de visión, no solamente una buena capacidad de visión, sino una calidad aceptable. Para eso, como ya lo ha mencionado la doctora Sara, necesitamos un cálculo preciso, fórmulas de cuarta generación, y conocer nuestro lente intraocular, principalmente el diseño, las constantes, la vibración esférica, como ya se ha mencionado, la doctora tiene una vibración esférica positiva, y los lentes intraoculares, los vamos a seleccionar con base, en una compensación, tratando de simular, lo que hace nuestro cristalino, con un target normalmente, ligeramente positivo, recordando que un lente intraocular, de vibración esférica neutra, no nos va a modificar, en teoría, la vibración esférica de nuestro paciente, un lente esférico, nos va a generar una vibración esférica negativa, y un esférico una positiva. En la medicina, pues hay algunas reglas, primero no dañar, primero si no vamos a mejorar, esa calidad de nuestro paciente, pues tratar de no empeorarla, si nuestro paciente, tiene una vibración esférica positiva, pues normalmente vamos a colocar un lente, que tenga una negativa, para intentar compensarlo, que es lo que pasaría, en condiciones normales, en un paciente posoperado, de un lásciniópico, y el paciente que tenga, una vibración esférica negativa, vamos a tratar de compensarlo, con un lente, que tenga vibración esférica positiva, como el ejemplo, de un láscinipermetrópico. Este es parte del OPDI, que se le hizo, el prequirúrgico al paciente, en el cual tenemos, una reflexión de menos 5.50, tenemos un astigmatismo bajo, afortunadamente, y una vibración esférica, positiva, de .664. Afortunadamente, en este paciente, tenemos pupilas, no tan grandes, paciente miope, una pupila de 6.1, y un valor importante, que a veces tomamos en cuenta, es el poder pupilar promedio, el APP, que también algunas plataformas, nos lo van a solicitar, que es algo importante, en el cual, no solamente estamos tomando en cuenta, los milímetros, los tres milímetros centrales, o 4.5, sino toda la pupila, como un parámetro, a tomar en cuenta, en el cálculo del lente. La plataforma, el IOL Station, que es parte de lo que estamos utilizando, como ya se mencionó, la ventaja, es de que podemos combinar, los dispositivos, para poder sumar información, tanto del OPD, el ALScan, complemento con la microscopía especular, y el IOL Station, nos va a dar la oportunidad, de seleccionar el lente, basado en la vibración esférica. Complementando lo que decía la doctora Sara, bueno, aquí tenemos un pequeño, un pequeño dato, una aportación, para todos los colegas, en pacientes con, operados de cirugía refractiva, hipermetrópica, podemos utilizar la fórmula de HIGIS, en refractiva miópica, chamas o HIGIS también, y como ya se vio, en la cratotomía radiada, el CAMELIN-CALOSI. La ventaja del IOL Station, es que nos permite hacer una simulación, como en este caso, si colocáramos un lente, con la vibración esférica positiva, nos quedaría con la vibración esférica, de más .81, comparativamente, si ponemos como en la parte inferior, una vibración esférica negativa, nos la va a compensar, de todas formas, no podemos llevarlo a un valor target de más .10, pero se va a compensar bastante bien, y nos va a mejorar la calidad de visión. Aquí en este caso, seleccionando la fórmula de chamas, nos daba un poder de lente, de más 16. Normalmente, no sé los compañeros, qué es lo que hagan, llevamos una tendencia en este tipo de pacientes, a irnos ligeramente a sobrecorregir, tal vez en este caso, no me gusta dejarlos un poquito, irnos al segundo lente, al primero de miopía, en este caso, un 16.50, principalmente entre 16 y 16.50, pero ¿qué hicimos? Lo mismo que Sara, comparamos con otras plataformas, en este caso, la del ASCAR, que yo creo que es un buen punto de referencia, que está disponible para todos, y que todos lo utilizamos, en el cual nos pide el APP, el poder pupilar promedio, que ya lo habíamos mencionado, la reflexión, y entre más datos podamos proporcionar a este tipo de plataformas, como la de la del ASCAR, mejores resultados vamos a tener. Aquí nos daba un poder de 16.34, con un más menos, 16.11 a más 16.54, similar a lo que nosotros habíamos obtenido con el IOL Station. Nosotros decidimos colocar un lente más 16.50, con una aberración esférica negativa, de menos 0.18, y tenemos a nuestro paciente, en el posoperatorio, con un 20.20, un 20.00 happy, obviamente que el paciente feliz, de que había recuperado su capacidad de visión, y tenemos una esfera de .25, un cilindro bajo, que ya lo habíamos mencionado, en este caso no hubo mucha modificación, de la aberración esférica, si recordamos teníamos un más .663, pero lo primero que habíamos mencionado, no aumentamos, no modificamos esa aberración esférica de nuestro paciente, y se pudo obtener un buen resultado. Aquí en este caso, pues podemos ver, como ya habíamos visto, paciente con un lástiz miópico previo, siempre vamos a generar una aberración esférica positiva, y si tenemos una aberración esférica positiva, vamos a colocar un lente esférico, intentando compensarla, y algo de lo que hemos estado viendo, ya es una realidad, con el IOL Station, es una de las plataformas, que nos permite hacer un cálculo adecuado, de un lente confiable, comparativamente con otras plataformas, pero como diferencia, hacemos una selección de los lentes, basados en una aberración esférica, principalmente, ya no es solamente, que quede con un 0.25, sino que tengamos una mejor calidad de visión, y creo que esto es una tendencia, de lo que tenemos que hacer, pues, ahora sí que en el día a día, con nuestros pacientes. No sé si tengan alguna pregunta, Ivo. Bueno, de vuelta al maestro, en el caso este, en el caso este, si observamos, la refracción con la pupila fotópica, no sé si me puedes mostrar una diapositiva, donde está la pupila fotópica, creo que es esta, dale, a ver, donde está el overview, no, donde está el overview del, aquí, bueno, tiene tapadito ahí la refracción, pero en el centro tiene 0.25, y en la periferia, tiene más, no sé qué número es, porque lo tiene. Menos, menos 1.25. No, te da más, aquí, más, más, ¿qué dice ahí? Más 3. Ah, ok. Ok, ok, sí, ya, ya maestro. Entonces, ¿qué pasa? Que de noche este paciente, esto que ves tú azulito aquí, es positivo, entonces, por ahí se están colando, los rayos, que se están enfocando, en la parte posterior del ojo, de ahí si tiene una, un, un, un lente positivo, de aquí, una hipermetropía, porque, porque el diámetro, de la óptica del lente, es menor, que su dilatación, entonces, siempre va a haber un poquito de, de aberraciones esféricas, eh, y, que va a producirle al paciente disminución importante, de la sensibilidad contraste de noche, entonces, lo que yo hago con estos pacientes, es que ensayo un poquito, con algunas gotas de pilocarpina, diluida, entonces, eso les, les, ayuda mucho, sobre todo, para manejar de noche, o, algunas gafitas, que hay ahora, con algún filtro especial, para, para contrarrestar esto, entonces, esto es muy importante, que nos fijemos nosotros, cómo es la reflexión de este paciente, en el centro, y cómo es en la periferia, cuando la pupila se dilata, porque, eso dice el paciente, de noche no veo bien, las luces de los carros me deslumbran, entonces, uno coge, un poquito de, un frasquito de, de solución, de lágrimas naturales, les disuelve, unas goticas de pilocarpina, y le dice, póngasela a las seis de la tarde, una gotica, y a las seis y media, otra, y vengan quince días, y me cuenta cómo va, eso les ayuda muchísimo, eso es, un tip de ahí, para que lo tengan en cuenta, yo agregaría eso yo, solamente, excelente, Rolando, Rolando, me gustaría tu opinión al respecto, sí, es cierto, siempre, hay que valorar, lo que dice el doctor Skaff, verdad, lo que, no solo la, la visión que se tiene, en una pila fotópica, sino también en una mesópica, eso precisamente, que él comentó, yo también, lo suelo hacer, a veces en ciertos pacientes, pero con alfagán, no tengo el mismo efecto, pero sí, sí, con el alfagán P, o bimonidil, nos ayuda bastante, generalmente, que se coloquen una gota, después de las cinco de la tarde, verdad, entonces, sí, los pacientes refieren, una disminución importante, de esos síntomas, cuando ya la pupila, se quiere dilatar un poco más, inclusive, si somos un poquito más, insaustivos, que no me haya dado cuenta, vean cómo el cilindro, que en el centro, está en cero cincuenta, cuando se dilata la pupila, está en siete, por eso, el PSF, está tan distorsionado, porque, es, produce una, una dispersión, de la luz que entra, y, debido a este, este astigmatismo, entonces, ese paciente, de noche, tiene este astigmatismo, y le tumba mucha visión, si le, encontramos la pupila, anulamos eso. Perfecto, un comentario final, Jesús, con respecto a, a la pregunta inicial, de las fórmulas, a utilizar en este tipo, de pacientes, cuál es tu experiencia? Bueno, en este caso, la fórmula de Chamas, es bastante, bastante útil, lo vemos en otras plataformas, como la de Alaska, que también es algo, de lo que se toma en cuenta, y que eso hace, que también, las, de fórmulas, que tiene el IOL Station, sean reproducibles, en otras plataformas, porque más o menos, comparten el mismo criterio. Qué buen caso, un buen concepto que tocas, y mañana vamos a hablar, mucho al respecto, que tiene que ver con, no solamente la fórmula, sino el aparato, que utilizamos, que va de la mano, con la fórmula, es un concepto, muy importante, que a veces, perdemos de vista, pero creo que es muy importante, algo más a destacar, en esto Sara, que te dedicaste a esto mucho? Bueno, otra cosa, que siempre vale la pena, es, recorroborar, que sí sea, un lásic miópico, o sea, los pacientes, no se acuerdan, qué graduación tenían, y ellos dicen, que eran miopes, pero a veces, tú puedes verla, o sea, hay que ver la topografía, para asegurarnos, que sí era miope, si vemos que tiene, una depresión central, así es miope, uso la fórmula, para miopía, pero si vemos que tiene, más bien, que datometrías, altas en el centro, entonces, a lo mejor, ese paciente era hipermetropia, y hay que hacerlo opuesto, ¿verdad? Entonces, no confiar tanto, en lo que nos dice el paciente, por eso siempre, hay que hacer una topografía, para estar nosotros seguros, que, de cuál fue la ablación, y estar seguros, de la fórmula, que vamos a utilizar. Muy bueno, muy bueno, completamente de acuerdo, bueno, y hay muchos corneólogos, acá por suerte, en la zona, está el doctor Álvarez, está el doctor Benati, por ahí, así que si quieres, ya podemos dejar de compartir Jesús, y vamos al caso de Rolando, que venimos con un timing, más que perfecto, así después terminamos, y hacemos una buena ronda de discusión, que los casos deben dar mucho que hablar. Rolando. Muy bien, muchas gracias, vamos a tratar de compartir la pantalla. ¿Sí se logra ver? Excelente. Ok, perfecto, muchas gracias por la invitación, y poder compartir con un destacado panel, y poder conversar sobre algunos casos, y temas interesantes, que nos pueden llegar a la consulta. En este caso, esto fue una paciente, de 54 años, que la valoré por primera vez, en el 2012, era hipertensa, secretaria de profesión, era secretaria de una facultad, de la Universidad de Costa Rica acá, siendo prácticamente, ustedes conocen que este tipo de personas, hacen prácticamente todas las funciones, ¿verdad? Había así por haber en una rectoría. Sin embargo, ella completamente atópica, desde niña, con piel, ojos, bronquios, tratamiento con inmunólogos, alergólogos, dermatólogos, oftalmólogos, o sea, tenía prácticamente toda la medicina interna, en tratamientos, porque siempre ha sido muy atópica. Ella, consulta, porque ya no toleraba, sus lentes de contacto, era una cosa imposible de seguir usando, era un rígido gas permeable, muy difícil de refractar, no tenía una buena corrección con sus gafas, yo en ese momento, no tenía el OPD, entonces, lo que tenía era el Magellan, un topógrafo muy versátil de NIDEC, ya no lo producen, me da lástima, porque es un excelente aparato, él no tiene, bueno, es un plácido, pero tiene solo ciertas limitaciones, entonces, no logró medir exactamente, esta degeneración pelúcida, que era lo que realmente tenía la paciente, yo ya tenía el Galilei en ese momento, y cuando logramos, la topografía Galilei, y logró ver esto, veo que tiene un astigmatismo, de 15.62 dioptrías, pero, por eso Magellan no, no lograba medir adecuadamente, este, la altura de esa pelúcia, en ese momento, y aquí es donde tal vez me gustaría escuchar la opinión, de los expertos en córnea, verdad, siempre se nos ha dicho, que no coloquemos anillos, en pacientes, que son muy atópicos, verdad, por el riesgo de rascado, no sé, qué comentario tendrán, porque yo aquí, no tuve una opción mayor, que ofrecerle eso, ya ella, no veía bien, sus lentes, no le ayudaban, su recargo de trabajo, le impedía, entonces, yo decidí colocar Intax, yo no sé, si alguien del panel, nos quisiera hacer un comentario al respecto, o si se va a colocar, tenemos a, tenemos a André, que hace un taller de anillo, cada, por semana, así que, nos puede dar un buen dato. Rolando, yo creo que, vos dijiste algo clave, o venimos diciendo, ¿no? No tenía muchas opciones, y si bien no es lo más indicado, en un paciente atópico, ahí debe haber sido clave, las horas, tiempo que le dedicaste a este paciente, explicarle, de por qué estará quizás, esa es la última, la única alternativa, y cómo no debía frotarse los ojos, cómo, los cuidados que debía tener, creo que esa debe haber sido la clave, para el éxito de esto, ¿no? Definitivo, yo, me senté, le expliqué, le dije, que Dios guarde tocarse su ojo, que, bueno, obviamente, le di todo un tratamiento antialérgico, la mantuve con esteroides, un tiempo prudencial, se lo, lo fui reduciendo paulatinamente, en fin, este fue el resultado que obtuve, yo coloqué un Intax, SK 450, inferior, y convertí esa pelúcida ya, y vea que el Magellan ya logró medirla, prácticamente un astigmatismo regular, con esa agudeza visual, sin corrección y con corrección, pues, y después de esto, le receté sus gafas, y se fue feliz la señora, pero ya no me volvió, sino hasta el 2016, en el 2016, ya tenía OPD, me consulta, porque, experimentó una disminución, en su agudeza visual, si logramos ver acá, ven la refracción, en la pupila fotópica, el cilindro que tenía, cómo, se me opizó, el cilindro, vemos las aberraciones internas, un aumento en las RMS, y cuando hago la calidad óptica, en el OPD, veo esto, yo cuando vi esto, me sorprendí, y dije, guau, vea ese PCF, vea, ni siquiera se logra leer las letritas, verdad, las letrillas de la cartilla, entonces, yo dije, guau, efectivamente, lo que tenía era una catarata, entonces, ya dije, bueno, estoy ante una situación, donde ya tengo que calcular un lente, en una paciente, con una pelúcida, que fue tratada con un anillo intracornial, y aparte, una superficie ocular bastante irregular, por un ojo seco, que eso lo vamos a ver ahora, más adelante, la señora estaba muy ocupada en su trabajo, decidió no operarse, se fue, que se iba a ver cómo se la jugaba, hasta el 2017, me vuelve a llegar, que ya era prácticamente imposible, estaba a punto también de pensionarse, entonces, ya le llegó con esta refracción, y con esa agudeza visual, y obviamente la catarata aumentó, si vemos acá, cómo aumentan sus aberraciones internas, ya se me hace un cilindro de 10, que creo que también es un poquito, por toda la situación de la catarata, cuando vemos acá, el cataract new, no sé, aquí me encantaría también, otra opinión del panel, porque, aquí yo le digo a mis pacientes, entro al partido perdiendo, porque todo está en rojo, ¿verdad? No tengo un parámetro verde, que me haga algo de normalidad, no sé qué comentario puedan tener, de este cataract new, los compañeros. Yo tengo una observación, me queda la duda, que si sea una pelúcida, o un queratocono frustro, ¿ves? Porque, la pelúcida, no sé si en, si tuviste la oportunidad, de tomar una, sí, paquimetría, porque he tenido casitos, así como este, que son manejados, inclusive, que el OPD, dice, marginal pelúcida, y eso lo discutí con Mario, y después le hice un, con otro equipo, que me da la paquimetría y todo, y era un queratocono frustro, entonces, me deciden ustedes, que, el astigmatismo, en, en, en la pupila de 5, aquí, está muy ortogonal, ¿ves? Entonces, yo de pronto, este paciente, lo hubiera manejado diferente, porque tengo algunos casitos así, y de entrada, le saco el cristalino, y le pongo un lente, intraocular tórico, un precision, que te da, que te lo fabrican, con el astigmatismo, que tú quieras, entonces, Ivo, te acuerdas un casito, que yo presenté, brutal, sí, brutal, parecido, Mario también lo conoce, yo lo que quería destacar, es que el precision maestro, es un área de corrección, no es solamente un eje, y eso, así es, ese caso es buenísimo, por el, la fabricación, ok, en mi defensa, que en el 2012, no contábamos, con lentes tóricos, o ese tipo de tecnología, la paciente, no era un cristalino transparente, no tenía opción, tal vez, por la corrección, en mi país, de poder tener, ese tipo de lentes, de hecho, lo que vamos a comentar ahorita, del paso que seguí, fue también una decisión, que tuve que tomar, por no tener toda la gama, de insumos, para poder utilizar, ese tipo de lentes, y tecnologías, verdad, que no sé, si puedo continuar, o quieren algún comentario, para seguir en el caso, a mí me gustaría Andrés, saber una cosita, que nuevamente, el señor de los anillos, perdón, está, estaba en mute, bueno, a ver, más allá de si es un frustro, o una pelucia, que a veces es discutible, podemos ponernos de acuerdo, o no, que los equipos, vamos a llevarlo, a tratarlos, de la misma manera, o sea, porque lo que queríamos acá, era regularizar, lo que quería Rolando, era regularizar la córnea, bajar ese atigmatismo, bajar esas queratometrías, termina siendo más, me parece anecdótico, al final, cuál era, o qué nombre le ponemos, a la patología, son primas hermanas, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, bien, continuemos entonces, a ver, entonces, vamos acá, y también para comentar, veamos aquí, esto fue, en el 2002, perdón, en el 2016, el RMS, y su variación interna, cómo aumentó, ya, previo a la cirugía de catarata, sus averaciones, ¿verdad? Vemos el PSF, y su, cartilla, bueno, su mapa de calidad visual, también, qué modo estaba deteriorado, y aquí estamos, sin corrección, y aquí ya, quitando las averaciones, fero cilíndrica, solo averaciones de alto orden, cómo se va, a ver, la, 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 el mapa de cual calidad óptica, este mapa me gustó mucho, porque este me dio un poco de esperanza, a la hora de tomar las decisiones quirúrgicas, porque aquí tengo las pupilas, tengo el, el Y2Y, eh, tengo la catarata, y veo los anillos de plástico, si vemos la, la pupila, fotópica y mesópica, se comportan muy, dentro del rango, que uno esperaría, y más si estamos pensando, que en el centro, es donde principalmente, necesito esa corrección, y el Y2Y, porque, el lente que decidí, en este momento, Colocar, era un Torbi, de SAIS, porque estaba entrando, a nuestro país, estaba la compañía, apenas en el proceso, de negociación, y de, de incorporación, de toda la tecnología, de, de SAIS, y Torbi, era como de las novedades, que estaban empezando, por llegar, no teníamos la gama, de poder conseguirlo, como ya lo conseguimos, hoy en día, todas las opciones, sin embargo, en ese momento, estaba apenas, por, por introducirse, eh, acá vemos el planeador, de Tórico, ¿verdad? Donde vemos el eje, la catarata, y, hicimos el Camelin-Calossi, ¿verdad? Donde tenemos, la variación esférica, de esta paciente, que vean que es sumamente positiva, más 0.715, y nos calculaba, Camelin-Calossi, una fórmula, este, un valor equivalente esférico, de 650, pero, si nos vamos a, que queremos, ligeramente negativo, y lo voy a explicar, por qué, 7 era como una de las opciones, si hacemos el comparativo, con todas las demás fórmulas, nos daba como un promedio, de 7.25, y, ¿por qué es importante esto? Porque tengo que considerar, que, entre las características, del ente Torbi, bueno, obviamente, la gran gama, de corrección cilíndrica, que tengo, también, el ente Torbi, tiene una característica, que él es, esférico, pero con corrección, neutra, o sea, no me está haciendo, ningún efecto, sobre la variación esférica, entonces, yo tengo que pensar, en que debo corregir, ligeramente eso, cuando hicimos el Z-Cal, que es el calculador exclusivo, de SAIS, para calcular el Torbi, y bueno, también Panacea, que yo lo utilicé, bueno, en ese momento, Panacea apenas, también estaba en diseño, Panacea lo uso, prácticamente en todos mis casos, el doctor Flicker, trabajo en su instituto también, y conozco bastante, trabajo mucho, con Panacea, y lo quise poner acá, porque él me va a dar, más o menos el valor, que me estaba diciendo, el Z-Cal, para colocar y corrección, el cilindro, o sea, me decía, que me recomendaba, que yo tendría que corregir, 12 dioptrías, para dejar un cilindro residual, de menos 0.67, que eso era lo ideal, igual el Z-Cal, me calculó eso, ¿qué me pasó a mí? yo tuve opción, a corregir esto, un cilindro de 8.5, porque no tenía opción, yo me senté con la paciente, le dije que la compañía, estaba por introducir, que no sé cuántos meses, para poder hacer todo, habrá que pedir ese lente, a Alemania, que podría durar unos cuantos meses, ya ella tenía un año atrás, de estar viendo mal, estaba por pensionarse, y quería ir a viajar, entonces me dijo, que ella, que le pusiera, lo que pudiera, y de hecho, gracias a una, a la compañía, que me ayudó mucho, pude traer desde México, este lente, pero decidí, vamos a ver, el equivalente, el lente Torbi, no lo representa, en cilindro positivo, pero no nos enredemos con eso, sino más bien, veamos este numerito de acá, 7.75, como equivalente esférico, que es más o menos, este, si el, el calculador, promedio, era 7.25, me fui 0.50, un poquito más, para que me quedara, ligeramente mi boca, para tratar de compensar, esa variación esférica, y lo vamos a ver, más adelante, en detalle, pues bien, al mes, lo operamos, la paciente, al mes posoperatorio, ella estaba, con 20.40 de corrección, y con esta refracción, ella me decía, mi país, ustedes conocen, es bastante montañoso, o se sabe, y muy verde, que ella nunca, en su vida, había visto el color verde, como lo había visto, de las montañas, este, ya con un mes de operada, ¿verdad? Estaba muy, muy, muy contenta, pero, entonces, me puse a estudiarlo, en el 2018, le hicimos este, estaba 20.60, con 20.30, pero, lo más importante, es que la volví a ver, ahora en febrero, del 2021, como para tener, la más actual, la condición de ella, y explicarme, por qué ella, a pesar de que, tiene una córnea, tan agarrada, se siente contenta, vemos, que está, 20.40, sin corrección, con 20.25, con la, con esta refracción, que tenemos acá, si nos vamos a ver, el equivalente esférico, de esta pupila, es, menos 0.375, y a pesar, de que tenemos, esta refracción, a pupilas, de 5.91, su equivalente esférico, es 0, entonces, ahí estoy compensando, veis, ella, tal vez una de las razones, también por la cual, ella se siente, un poco más, más contenta, cuando vemos, si ya su calidad visual, si lo vamos a comparar, con el resultado, de un lente, para una córnea sana, pero para ella, esto es, excelente, vemos, cómo ve su calidad visual, desde el punto de vista, de la, de, de pupila mesópica, pero, cómo mejora, cuando tenemos, su pupila, fotópica, qué importante, acá la pupila, siempre, en estos casos, para poder considerar, una mejoría, de su calidad visual, si comparamos, el planeador, con, este, que hicimos, previo a la cirugía, y vemos el lente, vemos cómo está, él aquí alineado, en base a lo que también, el planeador, nos había recomendado, inicialmente, y esto, es lo que les traía acá, vuelvo a retomar el tema, este valorcito de acá, 775, verdad, corrección de 8.5, que era lo que tenía opción, en ese momento, si vemos, 8, me da, menos 0.81, entonces, opté por 775, para tratar de compensar, esa variación esférica, y aquí lo tenemos, si ustedes ven, este es el 2017, como esa variación esférica, negativa, previo a la cirugía, cómo se convirtió, prácticamente, en una variación esférica, casi de cero, verdad, en pupilas mesópicas, y acá, en pupilas fotópicas, prácticamente, se mantiene, en una misma valor, y valor positivo, verdad, que es lo que uno, quiere conversar, en una variación, generalmente esférica, en el ojo izquierdo, voy a hablarlo, porque prácticamente, fue la misma idea, de pensamiento, verdad, sin embargo, tenemos esta refracción, que tampoco, no está mal, ella está viendo bien, pero tiene una opacidad, de cápsula, por eso, tengo este mapa acá, verdad, este, con esta refracción, y con ligera, refracción, negatividad, en pupila fotópica, no le quise hacer mucho caso, a esa refracción, porque ya le tengo que ir, a hacer la, la capsulotomía, con el jack, ves, entonces, acá tenemos, cómo está toda la opacidad, de su cápsula, esta es la paciente, vean la piel, la piel, es una piel, de ácido tratada, con bastantes medicamentos, este, vemos sus pupilas, verdad, y esta es, la agudeza visual, verdad, sin corrección, y con corrección, al 2021, y, aquí tenemos, una foto del ojo derecho, verdad, este, con su anillito, y ya después, de ver tantas aberraciones, les quise traer unas fotos, tomadas por mi esposa, de mi país, muchas gracias. Bueno, un final feliz, ¿no? Si acaso, excelente caso, yo siempre le digo a los pacientes, que uno no ve con los ojos, sino con el cerebro, hay pacientes, que toda su vida, han visto mal, y uno dice, ¿cómo ha podido ser, que este paciente, haya visto tan mal, y esté tan feliz? Porque, que su cerebro, tiene unas representaciones mentales, de lo que es la vida por fuera, y, y eso, y eso es, el cerebro endereza las imágenes, anula, anula aberraciones, y esa es la explicación, ¿no? Le digo, usted no ve con los ojos, sino con su cerebro, y esa es la, neuroadaptación, que nos habla Filomena, en sus charlas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, pacientes que, como ese, que tiene unas aberraciones altas, que uno no se explica, cómo, que tienen esa visión, y se sienten felices, pero bueno. Y otra cosa que tiene ella, ella, me lee J2, sin corrección. Tiene una acordea multifocal. Claro. Claro, tiene una acordea multifocal, entonces, ella hace cosas que, y, que, que mucha persona necesita sus gafas, ¿verdad? Excelente caso, doctor. Excelente caso, la verdad, me gustaría un comentario también de Sara, y de Jesús. Las damas primero. No, pues yo me quedé con la boca abierta. Muy, muy bien manejado, o sea, realmente, o sea, casos, perdón, que son, que son complicados, son, son mucho más, o sea, factores los que tenemos que revisar, o sea, todo, la atopia, si se va a rascar, en qué trabaja el paciente, o sea, realmente, el cálculo de lente, es mucho más que solamente, queratometría longitudinal, longitud axial y fórmulas, ¿verdad? Excelente, Jesús. Sí, yo coincido con Sara, realmente, yo hubiera manejado, muy similar a este paciente, colocándole el anillo inferior, para modificar ese astigmatismo, que le diera un poquito más de estabilidad, ahí sí también, le agregamos otro factor, que es el cálculo de lente, en un paciente, que ya tiene un anillo, intrastromal, entonces, se vuelve un poquito más compleja, la situación, aunque mejoramos, la regularidad de la córnea, le estamos metiendo modificaciones, entonces, el resultado fue genial. Perfecto, y tenemos una pregunta, que habías hecho al público, a ver si la tenemos por ahí, Lisa, hacer un poquito la pregunta, y contarnos un poco, en qué estabas pensando, Jesús, cuando la planteaste. Bueno, prácticamente, es la situación actual, normalmente, tenemos que hacer una selección, de lentes intraoculares, con base, en la aberración esférica, ya se planteó, creo que este foro, sirvió, para que nosotros mostremos, la importancia, no solamente, de la cantidad de visión, del 2020, sino de la calidad, entonces, pues prácticamente, saber, qué porcentaje, de nuestros compañeros, están enfocándose en esto. A ver qué dice, a ver qué te parece. Bueno, pues parece que, con este tipo de charlas, tenemos que, empezar a hacer conciencia, de que aumente, el uso, bueno, más bien, que se contemple, la aberración esférica, para el cálculo del ente, tratar de hacer, cada vez más personalizado, esta situación. Excelente, Rolando, algún comentario, al respecto. Sí, sí, realmente, y eso entra mucho, en lo que tenemos que hacer, digamos, casos como estos, que son complejos, solo, ya tienen cirugía previa, o tienen alguna enfermedad, corneal previa, pero también, los pacientes, que tienen córneas normales, o sea, yo prácticamente, le hago estudios, BOPD, Galilei, o sea, le hago prácticamente, todos los estudios, a todos mis pacientes, porque me he topado, ciertas sorpresas, en córneas, que uno asume, que es completamente normal, salen algún dato, de avergación, que sale, un poco atípico, a lo que uno esperaría, la gran ventaja, del BOPD, por ejemplo, es eso, de que me sale rojo, verde, o amarillo, entonces, es una forma fácil, de poder llamar la atención, y me ha tocado analizar, y me ha tocado casos, en estudios, que puede ser, solo ojo seco, que me dio, una mala información, y por ser, una mala información, volvimos a repetir, los estudios, o manejamos el ojo seco, y ya me corrigió, y pude calcular, un lente de mejor forma. Interesante, mira lo que, lo que justo dijo la gente, ¿no? Mira los resultados, de la pregunta, que nos comentabas hoy, como hay un gran porcentaje, que está haciéndole, muchos estudios de este estilo, a los pacientes de catarata, creo que es algo, que debemos destacar, ¿no? Se ha repetido, en los tres webinars. Definitivo, definitivo, ya la catarata, dejó de ser, solo quitemos la catarata, ahora hay que dar, un resultado reflectivo, a los pacientes, incluso llegan a la oficina, ya pidiéndote, hasta la marca de lente, que quieren que le pongamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle la información, ver si ese lente es apto, para ese ojo, o esa córnea, y, y qué calidad visual puedan tener, porque a veces, he tenido casos de pacientes, que le he tenido que negar, el multifocal, por A, por B, por C razón, ¿verdad? Gracias a la explicación, de los equipos, me permite ser objetivo, y ellos entienden la razón. Totalmente, y parece que está todo orquestado, y, y si es así, mañana, tenemos un webinar, realmente, imperdible, quiero que vean ahí, lo que están acá, que son bastantes, ya les voy a dar, un tip, de quién es ese cirujano, enmascarado, a ver si alguien se anima, ahí del palo, a identificarlo, es una foto que él usa mucho, un cirujano, refractivo, de primera, amante del queratocono, pero que está involucrado, con los trifocales, que tiene una fórmula, de inteligencia artificial, a ver quién se anima, y de, obviamente, del viejo continente, realmente, una charla increíble, con una visión, de que, cómo están viendo, los colegas en Rusia, en Grecia, el doctor Sabini, a veces, de los que no lo conocen, es un líder de opinión, absoluto, en Italia, o sea, cada vez que habla, la gente escucha, y el doctor, Dabson, que no puedo decir el apellido, pero mañana voy a intentar, repetirlo, de practicarlo, de Dinamarca, o sea, realmente, una visión, completamente diferente, allá arriba, hay un código QR, para una, es un, como es un cuestionario, muy interesante, me encantaría saber, qué piensa el doctor Skaff, ahora, antes de lo que pase mañana, que viene mucho, con todos estos lentes, de nueva tecnología, creo que lo estamos hablando, viene un lente, por ejemplo, como Vivi, que el doctor Skaff, ya tiene experiencia, pero también necesitamos saber, el rol, que juega la córnea, porque estamos, tenemos un trifocal, también en la mano, ahora viene este nuevo lente, qué lugar tiene este lente, a qué paciente va este lente, qué ofrece este lente, cómo le hablo al paciente, ahora entre un lente y otro, no maestro, porque, ahora, antes de, bueno, monofocal, tórico, trifocal, pero ahora, un nuevo lente, que tiene un, un lugar específico, mañana yo creo que, vamos a tener la experiencia europea, de este tipo de lentes, sobre todo enfocada en el prooperatorio, vamos a hablar de vuelta de cálculo, vamos a hablar de, de inteligencia artificial, le recomiendo mucho, que, que se tomen un tiempito, o que lo vean después, porque, es un, un panorama diferente, yo quiero, también, antes de que me diga el doctor Skaff, yo hoy fui abuelo, le gané en algo al doctor Skaff, hoy, estaba acá, no, no, esto es real, estaba acá en el campus, me llama mi esposa, dice, mirá, la perrita tuvo hijo, no sabíamos ni que estaba embarazada, la gran chulita, así que si le gané algo al maestro Skaff, yo fui abuelo, antes que él, pero, ¿qué le iba a decir? me gustaría mucho su opinión, maestro. No, eh, espero con mucha expectativa, la, las charlas de mañana, porque realmente, con Vivity no hay mucha experiencia mundial, el único trabajo, publicado, fue el que hizo Alcon, pero comparando con, con un IQ, que realmente eso no, no es comparación, porque estás comparando un monofobia, con otro que, entró al partido, perdiendo 3 a 0, y eso, sí, porque, me parece absurdo, ganar esa corrección, no, porque son, pero no hay ningún trabajo, en este momento, comparando, Vivity con un Panotti, o Vivity con otro Edof, entonces, ahí hay un terreno importante, me gustaría mucho, ver la charla mañana, para ver, cuáles son los pacientes, que ellos seleccionan. Y también agregarle a eso, la nueva clasificación, que creo que es lo que vamos a hablar, los próximos 2 o 3 años, ¿no? El doctor Joaquín Fernández, también nos tiene un artículo magistral, de cómo vamos a empezar a, clasificar, todo este tipo de lentes, que por un lado, son Edof, o son una tecnología nueva, o son un monofocal, de rango amplio, realmente, mañana se va a hablar de eso, creo que es importante, ya empezar a pensar, de este tipo de lentes, vamos a hablar de física, óptica, ahí el doctor Álvarez, en el chat, ya pegó, hoy pegó todas, en el ángulo, así que desde el norte, sí, sí, puso las iniciales, y el país, así que ya se deben imaginar, que es el cirujano, va a estar muy interesante, háganse un tiempito, va a estar Luz Marina, traduciendo al español, el gran André, que está ahí con nosotros, traduciendo al portugués, un gran abrazo, un gran saludo, estamos terminando entonces, estos tres eventos, ha sido una experiencia genial, nosotros no tenemos miedo, de decir que esto funcionó, por la academia y la industria, trabajando juntos, sí, acá el único objetivo, era transmitir conocimiento, hablar de cosas, que hablamos poco, maestro, acá muchas gracias, por el apoyo, siempre ahí con nosotros, con todos estos conceptos, conceptos nuevos, que rodean a la práctica, que a veces hablamos poco, en otros ámbitos, pero que vale la pena en hablar, me gustaría, que el panel, también tuviera un momento, para despedirse. Muchas gracias Ivo, y a todos los amigos, a Sara, al doctor Moya, Benati, doctor Rolando, bueno, y a ti, por darnos la oportunidad, de aprender, intercambiar conceptos, clínicos, diarios, no es cuestión de teoría, es, la práctica, que es lo más importante, porque, la teoría está en los libros, esto, que tú haces, es, cosas prácticas, que uno aprende más, es con casos clínicos, te felicito, y no, siempre cuenta conmigo, en lo que yo pueda servir. Tantita. Gracias, estos tres sesiones, estuvieron muy interesantes, yo lo que, lo que quiero decirles, es que, todo este tema, de cálculo de lente, aberraciones, qué hacer, nunca terminas de aprender, o sea, cada día, cada plática, aprendes un tip nuevo, incluso, con cada paciente, dices, ah caray, este, está, está corriendo, qué hago, y pues bueno, yo lo que hablo, es que le hablo a Mario, a Mario Robledo, y le digo, Mario, qué onda con este caso, que es algo muy bueno, también, del grupo de NAY, de que, que te pueden ayudar, y ya me dijo, no, pues mira, es que te pasa así, y puedes hacer esto, y ya, aprendí de un paciente más, entonces, es muy padre, poder seguir aprendiendo, y tener el apoyo, de, pues de, los demás colegas, en los que, pues ahí te vas haciendo, un poquito más experto, y, y a los pacientes, cada vez les, les va a ir mejor. Agradecer a todos, la invitación, el compartir su conocimiento, y pues yo creo que, que nos queda claro, que la tecnología, es lo de hoy, que tenemos que hacer, uso de ella, que es una herramienta, que ya no podemos prescindir, y que pues, tenemos que mejorar, la calidad de visión, de nuestros pacientes, no solo la cantidad, y pues aquí está claro, que, que eso es el objetivo, y hacia allá, del futuro. Perfecto, Rolando. Bueno, no, muy bien, muchas gracias, por la invitación, muy honrado, poder compartir, con todos ustedes, compartir conocimientos, eso es algo, que nos apasiona, los equipos, la tecnología, ver nuestros pacientes, con, con esos resultados, y la tecnología, como lo comenté anteriormente, nos ayuda, a poder explicarles, mejor a ellos, y ellos entienden, mejor el resultado, ya sea un multifocal, un monofocal, o en caso, córneas averradas como estas, también ellos entienden, ese resultado, y con tecnología, como esta, y con los apoyos de NIDEC, a mí me pasa igual, yo paso llamando a Mario, desde Costa Rica, hasta allá, y él me entiende, y logró evacuar, muchas de las dudas, que a veces se presentan, día a día. Sí, se repite el concepto, de que todos aprendemos, de todos, y no solamente, de los oftalmólogos, sino, este, Mario, que hace años, está con todo esto, un gran agradecimiento, a Mario Romedo, de NIDEC, aportillo, de S4 Optic, que se ha aportado genial, con apoyarnos, con todo este setting, y nuevamente, Lumarina, André, muchas gracias por su tiempo, un fuerte abrazo a todos, y los esperamos mañana a las 12, no se lo pierdan, ok, buenas noches, que pasen muy bien,